En un lejano bosque una historia sucedió Ricitos a osito de repente conoció Desde que su silla se rompió ellos pa' juntitos Es un cuento de alegría son Ricitos y osito Siempre vamos muy pegados Volando hasta el infinito Consigo aquí quiero reír Son Ricitos y osito Esta vida es muy bella Si la vives junto a un amigo Trista no estés pues sabes bien Que el nuestro es el cuento más bonito Aventuras tendrás con Ricitos y osito Ricitos y osito